Bienvenidos. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la parte más práctica, en este caso un poquito más de teoría musical, y vamos a empezar desde cero. Entonces, luego también haré una serie de vídeos que empezaré desde cero, pero iré un poquito más detalladamente, bueno, desde cómo comienzan los sonidos, cómo se van construyendo las notas, las escarras y demás. Pero bueno, aquí va a ser un poquito la parte más práctica para luego aplicarlo a la guitarra, para poder tocar nuestras canciones, leer música, etc. Entonces, primero, si a nosotros nos preguntan qué es la música, se pueden dar muchísimas respuestas, pero una de ellas se podría hacer que, bueno, es la combinación de sonidos, diferentes sonidos, con silencios. Entonces, según duren esos sonidos o esos silencios, pues el ritmo será uno o será otro. Entonces, con lo que digamos, la materia prima que nosotros vamos a jugar aquí va a ser con los sonidos. Bien. Entonces, nosotros tenemos diferentes sonidos. Y, por ejemplo, podemos utilizar cualquier tipo de instrumento para emitir esos sonidos. Pero, ¿qué pasa? No tenemos yo este sonido, no le tengo puesto un nombre. Entonces, no puedo, digamos, decirle, oye, tócame al sonido, porque como no lo he identificado, no lo sé. Entonces, ¿esto cómo se solucionó? Pues, sobre el siglo XI, un tal derecho, en la zona de la Tosca, me dijo, vale, yo voy a ponerle un nombre a cada sonido y así ponernos todos de acuerdo. Y si yo le digo, oye, quiero que me toque tal sonido en el Pacífico, pues esa persona tocará el sonido que yo quiero, que yo le estoy pidiendo, porque ya le he puesto un nombre y él sabe a qué sonido me estoy pidiendo. Entonces, lo que dice, dice, vale, cogió en este caso el himno de San Juan Bautista y de cada hemisticio cogió la primera sílaba. Y dijo, vale, pues voy a coger la primera sílaba de cada hemisticio y se la voy a asignar a los diferentes sonidos que yo puedo producir en mi instrumento. Y por último el sílaba. Luego, el ut, luego más tarde, derivó en el... en este caso el himno, sobre todo en España. Bueno, entonces, pues ahora ya yo tengo las siete sílabas, en este caso, los voy a asignar a mis siete sonidos, ¿vale? En este caso vamos a tener siete sonidos con los que jugar y los que poder combinar. Y, bueno, luego veremos más adelante que, digamos, jugando y alterando esos sonidos, podremos obtener más. Yo, en este caso, cuando se los enseño a niños pequeños, le digo que tenemos a los siete enanitos y luego esos siete enanitos, según le pongamos una chaqueta, una zapatilla, una gafa, etc., vayamos alterándolos, vamos a poder obtener hasta doce. Pero van a ser esas mismas siete sonidos que, por alterarlos un poquito, vamos a poder obtener sonidos ligeramente distintos. ¿Vale? Hasta doce. Entonces, aquí lo que vamos a aprender, primero, el nombre de las notas, eso lo tenemos que memorizar, el orden que tiene, torre, mi, fa, sol, la, si, y luego se vuelve a repetir, es como una rueda, torre, mi, fa, sol, la, si, y se repite. ¿Vale? Y, nada, ya vamos a ver cómo se aplica al, en este caso, el instrumento, que es la ingrata. Es decir, vamos a ver en cada cuerda qué notas tiene y, nada, y así poder tocar cualquier tipo de canción que tengamos. Así que, nada, memorizaros luego, que esto va a tardar muy poquitos, sobre todo el nombre y el orden de las notas, y, nada, vamos a continuar probadita. Así que, nada, disfrutad y nos vemos en el siguiente vídeo.